Hola a todos y bienvenidos a esta presentación de Lo Nuevo en RAD Studio 10.3 Río. Esta presentación está a cargo del equipo de Embarcadero Latinoamérica. Somos Elisa Flores y Aldo Ortega en el lado comercial y Fernando Risato y un servidor Alejandro Ruiz en el área técnica. Nosotros formamos parte del grupo de herramientas de desarrollo de IDERA, comenzando por Embarcadero y los productos como RAD Studio, C++ Builder, Delphi, Interbase y RAD Server. También como parte de la familia de productos de desarrollo tenemos a Sencha con sus productos XJS, Xreact, GXT y Sencha Test. Estos nos permiten el desarrollo visual rápido de aplicaciones web basadas en JavaScript. Tenemos también a Froala con un editor web de JavaScript. Asimismo, Whole Tomato con su asistente visual de desarrollo para C++. más y recientemente la incorporación de Assembla con un servicio seguro de Git basado en la nube. Ahora, ¿qué es RAD Studio? RAD Studio es el mejor ID. Tiene todas las características necesarias para que los desarrolladores de C++ y Delphi sean aún más productivos. Lo que es el diseño, código, depuración y pruebas para la implementación de aplicaciones multiplataforma con un rendimiento realmente nativo. RAD Studio nos permite crear aplicaciones de manera rápida y 100% visual utilizando sus dos frameworks, VCL y FireMonkey. En el caso de VCL podemos crear aplicaciones para Windows 10 y en el caso de FireMonkey podemos crear aplicaciones para Windows, Mac, iOS y Android. Usando RAD Studio podemos crear aplicaciones para las últimas versiones de los principales sistemas operativos con un solo código fuente. Podemos crear aplicaciones en el caso de Windows 10 en todas sus versiones incluyendo las versiones más actuales, lo que son las versiones de Creators Updates. En el caso de Mac OS podemos crear aplicaciones en su última versión, en lo que es Mojave. En el caso de Linux podemos crear aplicaciones 64 bits para Ubuntu y Red Hat, únicamente en el caso de Delphi. En Android creamos aplicaciones para Android Pie y en iOS podemos crear aplicaciones para iOS 12, la última versión. Antes de comenzar con todo lo nuevo que se agregó en la versión Rio, vamos a platicar un poco de las características que se agregaron recientemente a RAD Studio. Se agregó el desarrollo móvil en iOS y Android a la versión profesional, entonces ahora podemos crear aplicaciones en Windows, Mac, iOS y Android. También se agregó lo que es el soporte para línea de comandos de CMake, en el caso de C++ Builder. Se agregaron también nuevos controles de BCL, lo que son los layouts o paneles de organización para nuestras formas. Y se agregaron los Quick Edits para FMX y BCL. También hubieron algunas nuevas mejorías en el IDE, incluyendo lo que es el tema oscuro o Dark Theme, y una nueva distribución e íconos mejorados. También se realizaron nuevas mejorías en lo que es el compilador de C++, y se agregó nueva funcionalidad en RAD Server para lo que es el soporte o soporte mejorado de Sencha XJS. Y más que una mejoría, más bien una nueva versión para Delphi y C++ Builder, lo que es el Community Edition. Por primera vez, una edición o una versión gratuita comercial para el uso y creación de aplicaciones mediante Delphi y C++ Builder. Muy bien, ahora vamos a platicar lo que en breve podremos ver en la siguiente versión de RAD Studio, en lo que es 10.3 Rio. Las características principales que se agregarán a RAD Studio, para empezar, es soporte agregado para lo que es C++ 17, la última versión del compilador, para lo que sería Windows 32. Tenemos también nuevas características muy interesantes en el lenguaje de Delphi, en lo que es Object Pascal. Tenemos también lo que es mejorías en C Order para FireMonkey en Android, además de soporte para el nivel 26 del API en Android. Tenemos, así mismo, mejorías en Windows 10, soporte para nuevos APIs, componentes agregados en BCL y la continuación del trabajo que se ha estado haciendo con el soporte para HiDPI, para seguir dándole soporte a lo que es los monitores de super alta resolución o ultra alta resolución, los monitores 4K y 5K. Tenemos también que hemos continuado con la modernización de la interfaz del usuario en el IDE. También hemos seguido agregando funcionalidad para lo que es RAD Server y un sinnúmero de mejoras en la calidad y el desempeño del IDE. Muy bien, ahora vamos a platicar de las plataformas soportadas en RAD Studio. Como todos sabemos, Windows 10 es rey, se continúa la tendencia de crecimiento de Windows 10 y nos damos cuenta que sigue siendo la plataforma más importante para nuestros clientes actuales. Por esto se agrega funcionalidad para las últimas versiones de Windows 10, siempre cuidando no romper compatibilidad con las versiones anteriores de Windows, en este caso la segunda más utilizada, lo que sería Windows 7. Esta versión de Windows 10 sigue siendo el enfoque principal para RAD Studio. Se continúa el trabajo como ya se venía haciendo para lo que es el soporte de HiDPI y los monitores 4K y 5K. Se agrega soporte para los nuevos APIs de Windows, dándole soporte a nuevas características como lo que es el PerMonitor versión 2. Se agrega también lo que son los ImageList con múltiples resoluciones y se soportan los cambios adicionales o las adiciones de lo que sería el API de WinRT. Y se le da soporte también mediante un nuevo componente, el Tee Windows Store, a lo que sería el Windows Store. El futuro de nuestra aplicación, de nuestra herramienta de desarrollo es multidispositivo. A pesar de que Windows es una de las plataformas más importantes, existe mucho crecimiento en las plataformas móviles, como ya todos lo sabemos. Android sigue creciendo. En el caso de iOS y Mac, son plataformas bastante significativas, por lo cual consideramos nosotros que el soporte para el desarrollo multidispositivo sigue siendo muy importante. Para lograr esto con RAD Studio necesitamos únicamente un proyecto y con este proyecto podemos nosotros crear nuestras aplicaciones de manera nativa en cuatro plataformas. Comparando con otras ofertas, bueno, necesitaríamos distintos ambientes de desarrollo para lograr esto. Con RAD Studio, un solo proyecto nos permite crear aplicaciones para todas las plataformas. En caso de que queramos hacer personalizaciones por plataforma, también lo podemos hacer mediante el uso de los layouts de FMX y podemos crear las variantes que podamos requerir. Pero, una vez más, únicamente utilizando un solo proyecto podemos crear aplicaciones para todas las plataformas. En el caso de la parte de multiplataforma, es uno de los enfoques principales de RAD Studio. Mediante el uso del diseñador de FireUI, podemos nosotros crear aplicaciones multidispositivo. También podemos hacer la previsualización de nuestras aplicaciones directamente en el dispositivo. Tenemos disponible en 10.3 RIO, lo que son los componentes estilizados o styled. Estos componentes son dibujados por lo que es FireMonkey y también tenemos acceso a lo que es los componentes nativos. En el caso de controles nativos, ahora podemos crear controles nativos o utilizar controles nativos en Windows, iOS y a partir de esta versión en Android. Tenemos que se agrega en 10.3 lo que es el soporte para Android P con el nivel 26 del API, así como ya estuvimos mencionando, lo que es la versión 12 de iOS. Muy bien, pasamos a la siguiente sección de nuestra presentación, lo que serían las mejoras y modernización en el IDE en la versión 10.3. Comenzando por una limpieza en la interfaz de usuario, cambiamos lo que es distribución, alineamiento, nos aseguramos de que tengamos una apariencia consistente en todo el IDE, tratamos de mejorar el espaciado. Esto nos va a permitir una mejor distribución para lo que son las traducciones. En este caso, en el caso de español, no tenemos una traducción español, pero en alemán y francés, en japonés también, esto mejora lo que es la distribución de la interfaz de usuario. También vamos a tener lo que son los ajustes o los settings dependientes. Cuando tenemos un ajuste que depende de otro, se intenta. Esto nos va a dar mayor claridad en cuanto al uso de estos ajustes dependientes. Ahorita lo vamos a ver en un momento. También tenemos una mejora en lo que es el posicionamiento. Antes teníamos ajustes o settings que eran muy difíciles de encontrar, por lo cual renombramos lo que son las categorías y se reposicionan las opciones. Además, se agrega en todo el IDE una búsqueda en la barra de títulos. Ahorita también vamos a estar viendo esta parte. También tuvimos mejorías en algunos otros diálogos, como por ejemplo en lo que es GERIT, en nuestra herramienta de administración de paquetes. Tenemos una lista deslizable. Mejoramos la apariencia de la herramienta y el rendimiento. De repente se tenían ahí algunos problemillas encontrando algunos paquetes. En el caso de la creación de nuevos proyectos o de lo que es el diálogo de New Items, también se moderniza. Tenemos las mismas categorías, pero se da bastante limpieza lo que es la interfaz de usuario. Y por último, uno de mis cambios favoritos es en el diálogo de compilación. Se moderniza y se agregan íconos y categorías para lo que son los hints, los warnings y los errores. Con esto podemos fácilmente identificar cualquier problema que pudiésemos tener con la compilación de nuestros proyectos. En la ventana principal o en el main window, tenemos lo que es mejorías en los temas, en el tema oscuro y en el tema claro. En este caso, bueno, se basa en colores globales. Está el tema un poquito a su lado, pero la verdad se ve bastante bien. También tuvimos una limpieza general en toda la ventana principal, principalmente con lo que es la alineación, el espaciado. Tenemos un poquito más de espacio. Todo está, como dice aquí, donde debe estar y mejor organizado. Es mucho más legible en el caso de lo que son. Y más fácil de identificar lo que es el, en dónde está el cursor, en el área donde estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de las pestañas del editor y de las ventanas embebidas. Tenemos también lo que es la, el buscador en la barra de título. Y bueno, pues nos va a dar una mejor primera impresión. Y en el caso del uso prolongado, cuando trabajamos los desarrolladores, los que trabajan ocho horas al día, todos sabemos que muchos trabajamos más de eso. Y también tenemos algunas mejorías en lo que es el DocWiki. Muy bien, ahora veamos en vivo los cambios en el IDE. Como podemos ver, el IDE se renueva, se ve mucho más moderno. Se remueven líneas y recuadros no necesarios. Se agrega lo que es los colores a las pestañas. En el caso de, aquí vamos a crear un nuevo proyecto. Un proyecto bastante sencillo. Podemos ver que las pestañas se colorizan. Se agrega también el color a las ventanas embebidas que estemos utilizando. En el caso del inspector de objetos. Si estamos escribiendo código, bueno, se colorea lo que sería la pestaña que estemos utilizando. Cambiamos también lo que es la distribución de objetos en el IDE. Se agrega lo que es nuestra búsqueda aquí en la barra de título. Y se realizan cambios a, bueno, en este caso a los dos temas, al oscuro y al claro. Como ya habíamos mencionado, se utiliza una paleta de colores azul. Entonces, es consistente en los dos temas. En el caso de los diálogos, por ejemplo, el diálogo de opciones, se realizan bastantes cambios. Se tienen nuevas áreas, nuevas categorizaciones de los ajustes que podemos nosotros cambiar. En el caso de, bueno, se agrega esta parte de lo que es el IDE, la parte de interfaz de usuario. Podemos realizar las búsquedas desde aquí. Por ejemplo, no sé si queremos ver alguna opción en particular para modificarla. Lo podemos hacer desde aquí. Es evidente la parte de los ajustes independientes. Por ejemplo, en este caso, todos estos ajustes van a depender de este. En el caso de que yo haga una modificación, bueno, es muy fácil ver cuáles ajustes pertenecen a cuáles más. Todos los ajustes, las ventanas de opciones son ahora deslizables. Y asimismo cambia, por ejemplo, aquí si vamos a las opciones de proyecto, tenemos una modificación muy parecida, en la cual podemos ver nosotros las opciones de compilación, están ahora juntas, las versiones aquí de la aplicación. Tenemos, por ejemplo, que se agrega una sección completamente nueva para lo que es el manifest. Todo esto aquí nosotros podemos ver la reorganización que se crea. En el caso del diálogo de compilación, vamos a compilar aquí nuestra aplicación. En este caso, bueno, no hay ningún error. En el caso de que agregáramos un pequeño error por ahí, podemos ver directamente aquí lo que estábamos platicando hace rato, que se crean estas categorías y se agregan los íconos a este cuadro de diálogo de compilación. En esta versión también se realizaron cambios en lo que es Code Completion o el autocompletado de código. En el caso de Delphi, nos enfocamos en lo que es la precisión, en regresar más y mejores resultados, incluso en proyectos muy complejos y muy grandes. Nos enfocamos en corregir errores de calidad en las versiones 10.2.3 y en la versión Rio. En el caso de C++ con el compilador C++17, ahora los resultados son mucho más precisos. El autocompletado es considerablemente más rápido ya que se cambia de arquitectura. Ahora se sigue una arquitectura síncrona que nos va a permitir seguir escribiendo código sin ningún retraso. Lo que es el autocompletado se va a realizar en el background, en un segundo plano. Y además se utiliza el Language Server Protocol y lo que sería el CQuery. También el IDE deja de utilizar la versión .NET 3.5. Ahora tiene como prerequisito la versión 4.x. Esta versión es muy probable que ya la tengamos instalada en nuestra computadora, ya que la versión mínima del sistema operativo para la instalación de RAD Studio es Windows 7. Entonces esta modernización es algo bastante positivo. También se realizan mejorías en la calidad del IDE. Vamos a ver un cambio. Aquí se elimina de la barra de herramientas lo que es el RAD Studio Community. También vamos a distribuir junto con RAD Studio la última versión del SDK de Windows. En este caso vamos a incluir el SDK liberado en abril del 2018. Vamos a incrementar lo que es el desempeño del diseñador de Live Bandings. Por ahí se tenían reportes que cuando teníamos formas demasiado grandes la carga era bastante lenta. Vamos a incorporar el IDE Fixed Pack de Andreas con bastantes arreglos y mejoras. Y además, este es un cambio también muy positivo. Vamos a distribuir todos los demos de RAD Studio en GitHub. También tenemos bastantes cambios en los lenguajes. Este es uno de los cambios más interesantes que tenemos en la versión RIO. Vamos a tener mejorías en lo que es la estabilidad en Delphi. Vamos a cambiar lo que es el core del lenguaje. Pero tratando de mantenerlo lo más moderno posible. Estas son características que se agregan en la versión 10.3 que en un momento más vamos a ver en vivo. También tenemos mejorías como siempre en lo que es la calidad, estabilidad y precisión del compilador. Sobre todo en proyectos grandes. En el caso de C++ Builder, vamos a tener soporte para la última versión C++ 17 para lo que es Windows 32 en la versión RIO. Y vamos a estar agregando otras plataformas en versiones subsecuentes de 10.3. Entonces lo que sería en 10.3.x se espera estar agregando la compatibilidad del compilador C++ 17. La actualización más importante que tenemos de C++ en años recientes. Agregamos hace un tiempo ya lo que era el C++ 11. Pero sí es bastante considerable este cambio. Además tenemos lo que es el soporte para 64 bits en Mac OS. Entonces va a estar muy pronto llegando para los dos lenguajes lo que sería Delphi y C++. Muy bien, comenzamos con las nuevas características del lenguaje Delphi. Por aquí tenemos lo que es la declaración de variables y constantes en línea o inline. y la inicialización de estos valores dentro de la declaración. Aquí está bastante interesante esta parte porque tenemos una visibilidad o un scope únicamente para el bloque en el cual se declaran. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos, después del begin, después de donde podríamos nosotros declarar nuestras variables, tenemos una declaración de una variable y en este caso estamos poniendo el tipo. Tenemos la variable S de tipo string y se va a inicializar con una constante a la cual le vamos a aplicar un método helper. En el caso de, por ejemplo, un ciclo, podemos declarar en el mismo ciclo la variable que vamos a necesitar y va a estar disponible únicamente para ese bloque. Entonces, hasta que llegamos al end, vamos a tener esa variable inicializada. También se agrega lo que sería la inferencia del tipo. El compilador va a tratar de determinar de qué tipo es la variable que estamos declarando. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos una variable de tipo diccionario y se va a crear directamente ahí el tipo de variable se va a inferir. Muy bien, continuamos con lo que serían los cambios en el lenguaje. El compilador de Linux de 64 bits vamos a estar eliminando. Este es un cambio de estrategia. En el caso de 64 bits Linux se va a eliminar el modelo o la arquitectura ARC o Automatic Reference Counting. Entonces, la razón principal, bueno, más que nada es el desempeño y que estábamos manteniendo dos modelos de manejo de memoria y es en este caso imposible mover lo que sería BCL al modelo ARC. En el caso de los compiladores móviles en 10.3, ARC sigue estando disponible. No sabemos por corto tiempo, pero sí se va a estar cambiando esta estrategia. Como efecto secundario, en realidad no sería un efecto negativo, un efecto positivo sería que ANSI String y ANSI Char ahora estarían disponibles en Linux. Además, vamos a agregar a Delphi una compatibilidad con C++ mejorada, ya que tenemos cambios en la manera que se intercambian registros como parámetros, de que sería de 4 a 8 bytes. Además, como si el compilador de Delphi no fuera uno de los más rápidos, vamos a mejorar el desempeño del compilador, sobre todo, como habíamos platicado, en proyectos muy grandes. Ahora vamos a mostrar en vivo algunos de los cambios en el lenguaje de Delphi. Muy bien, vamos a enfocarnos en lo que es la declaración de variables en línea. Esta sería la forma tradicional de crear una variable en su sección, pero lo nuevo sería la creación de variables directamente en el bloque que la vamos a estar utilizando. Aquí estamos declarando dos variables que se pueden utilizar hasta el fin del bloque. Entonces, podemos utilizar esta variable de manera natural, tal cual como cualquier otro tipo de variable utilizada. Entonces, además, podemos hacer lo que sería la declaración e inicialización en una cierta línea. En este caso, no estamos dándole un valor de una constante, estamos realmente creando esta variable, estamos dándole el tipo y la vamos a inicializar para poder utilizar dentro de nuestro código. hasta que termine la visibilidad. Podemos también declarar múltiples variables e inicializarlas y utilizarlas directamente. No lo estamos haciendo en una sola línea, se tienen que hacer en líneas distintas en este caso para utilizarse. El siguiente ejemplo sería la visibilidad limitada dentro de nuestros bloques. Por ejemplo, tenemos dentro del if la variable j declarada que no puedo utilizar fuera ni en otro ciclo. De igual manera, la variable k no se puede utilizar dentro de ningún otro bloque. En nuestro siguiente ejemplo sería la inferencia de nuestros tipos. En este caso tenemos una nueva variable de tipo entero que el compilador va a inferir o va a tratar de determinar cuál es el tipo que estemos utilizando dependiendo de la constante o de la expresión a la que se esté asignando. En el caso de un entero, bueno, pues es bastante sencillo, pero si tenemos algún tipo genérico, por ejemplo, en este caso el diccionario de un string y un entero, a la hora que nosotros asignemos un valor directamente, el compilador va a tratar de determinar el tipo de ese valor que estemos asignando. Entonces, en el caso de que estemos cambiando, por ejemplo, esta variable o que cambiáramos su tipo, únicamente tendríamos que cambiarlo en un solo lugar y si estamos infiriendo todos los demás, se irían al mismo valor. En el caso de constantes, bueno, tenemos la misma, el mismo tipo de declaración, también se pueden inferir y en el caso de un ciclo, por ejemplo, bueno, pues tenemos aquí que dentro de nuestra, de nuestro ciclo for, podemos declarar nosotros ahí directamente la variable, incluso podemos eliminar el tipo y el compilador lo va a inferir. En el pasado teníamos que estos, que las variables utilizadas dentro de nuestro tipo for, podían utilizarse fuera de él, ahora ya esto nos va a marcar un error. Muy bien, con esto pasamos a las mejorías en C++, con lo que serían las optimizaciones de C++17. El compilador C++17 tiene lo que son las optimizaciones de C-Lang y las mejorías en lo que es el Toolchain o el juego de herramientas de compilación para Windows 32. Entonces, en este caso sería lo que sería el VCC32X y el VCC32C. El RTL también tiene mejorías, el RTL o la biblioteca en tiempo de ejecución, es compilada con el nuevo compilador optimizado con C-Lang en Windows 32. Esto incluye el STL en su última versión, en la versión 2018 de Dinkumware. Y, por supuesto, como se incluye lo que es el soporte de C++17, también se incluye lo que es el soporte para C++14. Se tienen, en este caso, esto nos va a dar mejorías para el autocompletado de código, se vuelve mucho más rápido, nos va a traer muchos mejores resultados y, como ya hemos comentado, es asíncrono y utiliza el Language Server Protocol. Vamos a ver ahora en vivo las nuevas características del compilador C++17. Muy bien, parecido a lo que estamos viendo ahora en Delfi, a partir de la versión 11 de C++, se agrega esta parte de auto para hacerlo de la inferencia de tipos. Como todos sabemos, C++, bueno, pues es famoso por la declaración de tipos completa, compleja, auto, entonces nos va a permitir facilitar hacer esta inferencia y esta declaración. Entonces, también nos va a permitir inferir los tipos de los resultados de nuestros métodos. También se agrega lo que es const expression o const expr. Esto nos va a permitir evaluar en tiempo de compilación, en lugar de tiempo de ejecución, optimizando bastante nuestro código. También en C++17 vamos a agregar lo que es el StringView. Esto va a evitar el uso de overloads o de distintas clases para nosotros manejar los distintos tipos de tipo Strings. Además, vamos a agregar lo que son los bindings estructurados. Esto nos va a permitir el uso de auto e inferencias que hemos estado viendo para los tipos. Por ejemplo, en este caso, para regresar resultados en dupla y asignarlos a la variable pertinente. En este caso, por ejemplo, tenemos una dupla que está regresando nuestra función aquí, nuestro método. Entonces, esta dupla se va a asignar directamente a dos variables que estamos declarando directamente y cada una de las variables por su tipo se van a agregar aquí. Esto nos va a permitir tener código más rápido y optimizado en nuestras aplicaciones. Muy bien, pues con esto pasamos a la siguiente sección de nuestra presentación a lo que son cambios y mejorías en BCL. En BCL tenemos que se agrega lo que es el soporte de High DPI para las listas de imágenes. Se agregan dos nuevos componentes, el Virtual Image Collection o un contenedor de imágenes y un Virtual Image List que sería una colección de imágenes con distintas resoluciones. Esto se hace precisamente para tener aplicaciones fácilmente escalables que sean de multiresolución que soporten un canal alfa o un canal de transparencia. En este caso vamos a soportar los bitmaps de 32 BPPs o PNGs sin perder, como siempre, lo que es el soporte para bitmaps existentes. Las listas son compatibles con los componentes existentes, con lo que son los T-Image Lists, incluyendo los H-Image Lists que serían los handles que utiliza de manera nativa Windows. Entonces, aquí en el caso del H-Image Lists, éstas se van a escalar con la forma que los contiene. Esto quiere decir que si queremos, por ejemplo, compartir las listas como se compartían antes, como es un componente no visual que se podría poner en un Data Module, tenemos que tener cuidado de compartir las colecciones de imágenes, no necesariamente la lista. Entonces, si vamos a utilizar un juego de imágenes en dos o más formularios, debemos asegurarnos de compartir la colección. También tenemos una herramienta de imigración para las listas anteriores y para emigrarlas a los tipos de listas nuevas. Muy bien, vamos a ver un ejemplo práctico de estos Image Collections ahora. Muy bien, vamos a cambiarnos al IDE donde tengo ya este pequeño proyecto cargado. Aquí, como podemos ver, tenemos la colección de imágenes y la lista de imágenes virtual. Tenemos aquí una lista tradicional y aquí tenemos un botón para hacer un cambio en tiempo de ejecución de una lista a otra. También tenemos un botón para escalar nuestra aplicación para mostrar de manera práctica cómo se comportaría cuando hacemos un escalado. Aquí en este caso estamos forzando el escalado. Si lo estuviéramos utilizando por medio de Windows, se escalaría de manera automática. Muy bien, entonces tenemos aquí nuestra forma. Tiene el toolbar aquí, tiene un pequeño botón y vamos a hacer lo que es el escalado. Aquí en este caso estamos utilizando por defecto el Image List, el primero. Si cambiamos a la lista, notamos que automáticamente se escalan estos botones. Vamos a escalarlo una vez más. Si se fijan aquí no se está pixelando nada, las imágenes se ven de manera correcta. Vamos a ver cómo está funcionando esto. Abrimos nuestro Image Collection y por aquí tenemos las distintas resoluciones que pudiéramos llegar a utilizar. Tenemos, en este caso son PNGs y tenemos las resoluciones de 16x16, 24, 32 y 128. Esto lo tenemos para todos nuestros componentes y estos se van a asignar a nuestra lista de imágenes virtual. En este caso se va a asignar aquí y cuando estén cambiando nuestras imágenes van a cambiar de manera automática. Muy bien, volvemos a nuestra presentación y vamos a platicar acerca de otros APIs que se agregaron a Windows 10 y para los cuales se agrega soporte. En el caso de lo que es el Per Monitor V2, se agrega el soporte desde Project Options. Entonces, cuando nosotros estamos agregando lo que es el, o editando el manifesto, nosotros podemos definir cómo queremos que nuestra aplicación responda a los cambios en el DPI. Entonces, tenemos la manera tradicional y lo que sería el Per Monitor. Entonces, esto está disponible a partir de Windows, a partir de la versión 17.03, la versión que se crea en abril del 2017 y ahora se agrega el soporte en el caso de Delphi. También tenemos que agregamos soporte al nuevo modelo de Get System Metrics porque se puede hacer ahora por ventana. En el caso de T-Control también se le va a agregar soporte directo y esto nos va a dar compatibilidad con código existente. También en la versión 10.3 nos enfocamos en corregir errores de HiDPI para lo que sería BCL. Agregamos también mejorías en lo que es el soporte de Windows 10 en su API. Vamos a dar soporte para lo que son los APIs nativos de 32, 64 bits para el HiDPI Area. Y se agrega también soporte para el mensaje WM Pointer Area también. Esto nos va a dar soporte para lo que serían las plumas electrónicas o stylus en los nuevos dispositivos. Se agregan los headers o encabezados para la última versión del API de Windows RT. Al menos se agregan una docena de unidades relacionadas con esto. También agregamos lo que es el componente de T-Window Store. Esto es para las aplicaciones de tipo Desktop Bridge. Y esto nos va a permitir una mejor administración de las aplicaciones de paga. Vamos a poder ahora tener lo que se le llama compras dentro del app o in-app purchases. Y además vamos a poder tener lo que sería un modo de prueba nativo en el Windows Store. También se agregan mejorías en los controles WIN RT de tipo contrato. Esto estuvimos platicando cuando se liberó la versión 10.2.3, lo que son los contratos o suscripciones a señales del sistema operativo. Muy bien. Ahora vamos a platicar de los cambios y mejorías de 10.3 relacionadas con FireMonkey. En esta versión vamos a actualizar el API para Android. RAD Studio 10.3 incluye a partir de su liberación soporte para la versión 26 o el nivel 26 del API de Android. Esto lo requiere Google para las nuevas aplicaciones en Play Store a partir de agosto del 2018. Entonces ya pasó esta parte. Y para actualizaciones a partir de noviembre de este mismo año. Los cambios principalmente incluyen nueva información en el manifest. Ahora se va a tener lógicamente el nivel de API correcto. Y la configuración por defecto va a utilizar la versión más reciente tanto del SDK como del NDK. Cuando instalen la nueva versión de RIO se va a requerir una instalación del nuevo SDK. Y además se tiene un rediseño de la arquitectura de permisos. Vamos a hablar de esto un poco más adelante. Pero es muy probable que sus aplicaciones en caso de que utilicen permisos vayan a requerir algunos cambios. Este nuevo modelo de permisos lo que va a pasar es que o en realidad lo que pasa es que se cambia el mecanismo. Hay una rearquitectura en Android para solicitar permisos. Nosotros para responder a esto, cuando el usuario realiza una llamada del tipo o para la función request permissions en el activity o en la actividad de nuestra aplicación. La llamada, el callback va a disparar un mensaje de suscripción en el RTL, en la biblioteca de Runtime. Entonces, esto nos va a permitir acceder a los permisos. Todos estos cambios resultan en nuevos tipos que se van a importar en bastantes unidades del RTL de Android. Estos cambios los solicitamos aquí. Por ejemplo, si llamamos al manifest permission y el build version, esto se agrega en el androidapi.jni.es.pass. Y en el caso de las compatibilidades, el context compact, activity compact y permission checker, esto se va a agregar también en los headers de JNI, en androidapi.jni.support.pass. Muy bien. Además, y este es uno de los cambios más importantes que tenemos en la plataforma de Android, se agrega lo que es el C-Order y los controles nativos. ¿Qué nos va a permitir esto? Vamos a poder combinar fácilmente componentes nativos y estilizados o style components. En una misma forma, utilizando este soporte para C-Order. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos nosotros tener, por ejemplo, un componente de mapa y ponerle componentes de Delphi sobre este mapa. Entonces, esto es algo muy similar a lo que tenemos en el modelo, bueno, un modelo muy similar a lo utilizado en Windows y iOS. Podemos desplegar de manera nativa lo que son los switches, edits, calendars y multiview. Los componentes Web Browser y Map View siguen utilizando lo que es el Material Design en Android 5.0 y versiones superiores. Entonces, además, para lo que es iOS tenemos mejorías en el soporte, o sea, se da soporte a las últimas versiones. Entonces, se tiene soporte para Windows 10, Windows 11 y Windows 12, tanto en el dispositivo como en el App Store. También se agrega lo que es el soporte para el simulador de iOS en su versión 10. Y, lógicamente, podemos distribuir aplicaciones en los nuevos dispositivos iPhone. Muy bien. Ahora vamos a platicar acerca de los cambios en el RTL y datos. Tuvimos en la última versión, la versión 10.3 RIO, vamos a tener optimizaciones en el RTL en el caso de Delphi. Tenemos, por ejemplo, cómo vamos a crecer nosotros las estructuras de datos. Estas se van a optimizar, entonces, esto va a hacer que la utilización de memoria sea más óptima. Tenemos también mejorías en el rendimiento de nuestro D-String Builder. Tenemos también correcciones y mejorías de optimización en el manejo de JSON, además de un mayor desempeño en lo que son las listas genéricas. Por ejemplo, en el caso de un D-List genérico, cuando agregamos elementos a nuestra lista, esto es al menos tres veces más rápido. También tenemos mejorías en lo que son los manejos de los INAI files, los archivos INAI en memoria. Además de mejorías en lo que son las expresiones regulares, tenemos lo que es el PCI-RE con soporte para UTF-16 en el caso de Windows. Y además, se actualiza la versión del C-Live a la versión más nueva. En el caso de FireDAC y base de datos, tenemos la actualización de drivers de FireDAC para lo que sería MySQL, MariaDB, SQL Server y Postgres. Además de FireDAC, MongoDB Interface, SQL-Lite y SQL Anywhere. Además, esto se hizo desde la versión 10.2.3, me parece, lo que sería el TFD Batch Move JSON Writer. Y se optimizan los movimientos de datos en bloques, o lo que sería un Batch Move. Además, tenemos una nueva propiedad en lo que es el venerable T-Cline Dataset. Vamos a incluir la nueva propiedad de Include Blobs en Delta. Esto nos permitiría que cuando se hacen cambios dentro de campos de tipo Blob, se van a incluir en nuestro Delta para su actualización del otro lado del T-Cline Dataset. En el caso de DataSnap, también vamos a tener que se agrega la parte de Secure Protocols o la propiedad de Secure Protocols. Y ahora en Datasnap podemos utilizar lo que sería el Content Type Application JSON. También en el caso de todos los temas relacionados con la nube, HTTP y REST, vamos a utilizar la librería de cliente de HTTP. Se va a disminuir la dependencia con Indie. Entonces, esto nos va a traer optimizaciones y mejoras en lo que son los tipos MIME o el T-MIME Type, los encabezados o los Accept Headers y los datos de tipo Multipart. También se va a utilizar o se va a mejorar la librería de cliente REST. Esto nos va a dar nuevos eventos y propiedades en lo que sería nuestro T-REST Client. Y en el caso de los clientes SOAP, van a utilizar ahora la librería de cliente HTTP. Esto nos va a dar mucho mejor soporte de protocolos seguros como HTTPS en los dispositivos móviles. En el caso de soporte para nube, tenemos acceso a los emuladores de almacenamiento en Azure y soporte para las nuevas regiones agregadas recientemente en lo que es la plataforma S3 de AWS de Amazon. Por último, tenemos cambios bastante interesantes en lo que es RAD Server. Aquí podríamos considerar una nueva generación en RAD Server, ya que tenemos aumentos en lo que es el desempeño y manejo de memoria. Tenemos nuevos atributos para los endpoints y accept headers o encabezados. Y podemos mapear directamente nuestros endpoints en lugar de basarlos en lo que teníamos antes de URL únicamente. Podemos mapear además los verbos de HTTP a métodos personalizables. Esto nos va a permitir delegar el procesamiento de los requests o de las peticiones a alguna clase que nosotros decidamos o algún componente. En unos momentos más vamos a platicar un poquito más de esto y voy a demostrar precisamente uno de los nuevos componentes que tenemos que nos va a hacer la vida mucho más fácil. Este es el EMS Dataset Resource. Entonces, esto se hace precisamente para esto. Vamos a tener componentes listos para procesar datasets y mapearlos directamente a JSON e incluso para archivos y directorios. Con esto vamos a pasar a un demo práctico de lo que sería el EMS Dataset Resource y vamos a cambiarnos al IDEA. Vamos a crear un nuevo proyecto. Va a ser un proyecto de tipo EMS. Y lo vamos a crear con un recurso. Vamos a ponerle al recurso río. No vamos a generar ningún endpoints porque nos lo va a generar directamente el componente que vamos a utilizar. Aquí ya tengo seleccionada una tabla. Vamos a ponerla en nuestro demojo. Y vamos a agregar el Data Set Resource. Este aquí lo vamos a mapear. Y vamos a decir que queremos que responda a estos verbos. Incluso podemos hacer cosas muy interesantes aquí. Ya está habilitado y soporta lo que es el paginado. Entonces aquí podemos poner que queremos que nos regrese 5 registros. Y al parámetro vamos a ponerle un nombre un poco más fácil. Y además tenemos que decirle a nuestro proyecto que queremos que este recurso, el Data Set Resource, sea el que responda a todos los requests para este recurso. Muy bien. Vamos a ejecutar. Agregamos todo lo que necesita. Abremos nuestro browser. Y ya está nuestro proyecto, nuestro servidor funcionando. Cambiamos el recurso. Y ahora sí, ya nos está regresando todos los datos de nuestra tabla. Aquí ya no necesitamos hacer nada de código. Podemos decirle que el parámetro P o el de la página, queremos que nos regrese la tercera página. Entonces aquí ya nos está regresando esta tercera página. Muy bien. Como pueden ver, ahora es aún más sencillo el utilizar RAD Server. RAD Server. Regresamos a nuestra presentación y ahora vamos a platicar acerca de los cambios en licenciamiento de RAD Server. La funcionalidad de desarrollo de RAD Server está incluida a partir de la versión Enterprise. Esto no ha cambiado. La versión de depuración y desarrollo está limitada, pero como comentamos, ya está incluida en lo que es RAD Studio. Está embebida en lo que es RAD Studio. Pero a partir de las últimas versiones de RAD Studio, a partir ya de una de las versiones de Tokio, se agrega en la versión Enterprise una licencia de distribución gratis de tipo single server. Y en la versión Architect se incluye una versión gratuita de tipo multi-site. Ahora platicaremos acerca de las versiones de RAD Studio 10.3 de las ediciones que tenemos. Tenemos por primera vez en la historia de RAD Studio, tenemos las versiones Community, versiones gratuitas, tanto de Delphi y C++ Builder, que nos van a permitir crear aplicaciones comerciales. Por ahí hay algunas limitantes, es importante que las chequen para que no haya ningún conflicto en cuanto al uso de estas versiones. También se tiene la versión profesional. Esta incluye, a partir de Tokio, el desarrollo para aplicaciones móviles o de tipo MOBA. Y también incluye una versión de distribución sin problemas de IV Lite. Tenemos también la versión Enterprise. En esta se incluye lo que es DataSnap, el soporte completo para FireDak, en todos sus drivers. Y como ya hemos comentado, lo que es RAD Server. Tenemos la distribución single site de RAD Server. Y también tenemos una distribución gratuita de lo que es IV2Go para móvil. Por último, tenemos el cambio más importante en la versión Architect. La versión Architect está casi prácticamente reinventada. Estamos incluyendo lo que es AquaFold, AquaData Studio, una herramienta de administración de base de datos. Se incluye también una licencia de Sencha XJS Pro para la creación de aplicaciones móviles de clientes web. Se incluye también una licencia multi-site, como ya hemos comentado, de RAD Server. Esta oferta ya se encontraba activa a partir de agosto del 2018. Estaba disponible incluso con Tokio. También incluimos RAD Server Studio. Es una herramienta de automatización, lo que se le llama Test Automation. Esta es una de las inclusiones más importantes que tenemos a partir de la versión Architect. Por último, tenemos algunas eliminaciones. Ya no se va a distribuir lo que es la versión Developer de IR Studio, ni de DB Power Studio, también en su versión Developer. Los clientes existentes que tenían estas licencias van a retener su licencia, pero a partir de la versión Tokio, nuevas licencias ya no se va a contar con esto. Muy bien, en resumen, vamos a platicar de todo lo que hemos visto en RAD Studio 10.3 Río. Ya vimos lo que son las nuevas características en los lenguajes. C++17 para Windows 32. En Delphi tenemos lo que son las variables inline y la inferencia de tipos. Para Android, en FireMonkey tenemos lo que es C-Order, los controles nativos también para Android y el nivel 26 del API de Android. En el caso de Windows 10, tenemos todo lo nuevo en los APIs. Y la parte de Windows Store, Windows RT, mejorías en BCL y mejorías en High DPI, lo que es soporte para monitores de super y ultra alta resolución. En el IDE tenemos la modernización que ya estuvimos viendo, que resulta en un mejor uso para periodos prolongados. En el caso de base de datos, tenemos lo que es la integración de JSON y XJS, además de drivers de FireDAC actualizados para todas las bases de datos soportadas. En la RTL, bueno, tenemos mejorías en JSON, en estructura de datos tenemos la inclusión de la última versión de Regex y soporte para UTF-16. Tenemos mejorías en REST y SOAP y mucho más. Además, como pudimos ver, recientemente acabamos de ampliar lo que es la arquitectura y muchas mejorías de desempeño en lo que es RAD Server, aparte de los cambios en el licenciamiento que hacen cada vez más el uso de RAD Server y la integración de aplicaciones de triple capa, mucho más fácil. Y un sinnúmero de mejorías en calidad de desempeño en toda nuestra aplicación. Esta versión de Río es una de las versiones más grandes y más importantes que hemos tenido y nos da mucho gusto que nos hayan acompañado para ver todo lo nuevo que viene en esta versión. Una vez más, les agradecemos el haber participado y habernos acompañado en esta presentación. El equipo de Latinoamérica de Embarcadero agradece que nos hayan acompañado y les sugerimos que nos sigan en nuestra página de Facebook. Muchas gracias.